No es cierto que tengan menos recursos los gobiernos estatales, eso es lo que algunos están diciendo, se les entregaron los recursos que les corresponden por ley, las participaciones federales, no se vale que nos echen la culpa, porque ya ahora todo es que por la austeridad no se hacen las cosas, no es cierto que tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto, nosotros no podemos reducir el presupuesto porque el presupuesto se entrega, se distribuye de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, sería violar la ley. Si fuese cierto, estarían presentando denuncias en el Poder Judicial, controversias. Sí, pero no es cierto. O sea, si aumentan los impuestos en los estados es una decisión de los gobiernos locales, no tienen nada que ver con nosotros, no es porque no tengan sus participaciones federales, las tienen en tiempo, en forma, es más, hasta por adelantado en algunos casos. Gracias. 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 Gracias.